Aplausos 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 Se dice Mozáz wouldn't have her because Wolverine Aplausos Yo sé que hay muchos que me aprecian con mentira y suplican y se mueren cuando pican en mi amor Y si fue esto, una boleta, que eso ya, yo me interesa En la fe, 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 en la fe Yo soy así, critican y si ya, la niña vertí, se me castigó Se revisten, ya goza, me conté, y ya, porque pierden la cabeza, mi amor, que eso es el fíjido Con tu beach, yo sé que hay muchos que me aprecian con mentira y suplican y se mueren cuando pican en mi amor Y no se unen, se derrite y se siguen y se hiervan, si no dimos los ojos, claro, que eso es lo que me da Y yo me interesa, me interesa, me interesa, me interesa En la fe, 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 en la fe Yo soy así